Así es, llegamos ya al segmento de Cuidando tu piel como todos los miércoles. Traemos excelentes recomendaciones para ustedes que nos están viendo ahí en casita. Hoy nos acompaña el Dr. Luis Quintanilla, quien es dermatólogo. Vamos a estar hablando acerca de la protección solar, específicamente del fotoenvejecimiento. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Entonces sí, vamos a estar hablando de la parte de la fotoenvejecimiento causada por el sol, daño solar. Perfecto. Cuando hablamos de fotoenvejecimiento, escuchamos fotoenvejecimiento. También tiene que ver, yo le comentaba, el hecho de la iluminación muchas veces a la que estamos expuestos. Sí, toda la luz que está alrededor de nosotros, ya sea a través del reflejo, la luz que emite las lámparas, nos causan daño a nivel de la piel y esto nos lleva a un envejecimiento prematuro y a daño solar que pueden causar otras enfermedades también. Claro que sí, doctor. Cuando hablamos de protección solar, muchas veces hemos hablado de este tema, de la importancia de cómo nosotros estamos tan expuestos al sol, porque Managua, lamentablemente, y Nicaragua en sí, tiene un clima bastante, bastante caliente. Estamos todo el tiempo exponiéndonos al sol. En este caso, ¿cuáles son las consecuencias en caso de que nosotros no nos cuidemos, no utilicemos protector solar? Lo primero que vamos a observar es una deshidratación en la piel. La piel se pone deshidratada y posteriormente, eso es lo que nos causan las arrugas. Ya cuando la persona tiene un buen tiempo de estar expuesta al sol, desde años, 20, 30 años, ya la piel se arruga más rápido, tiene mayor línea de expresión, está más visible y es un daño que se presenta. Hay otros problemas que se pueden dar también en la piel, como son cánceres, ya una parte más dañina. Cuando hay una exposición extrema al sol, lo peor que nos puede pasar es que un cáncer de piel que nos puede aparecer posteriormente. Eso sería a largo plazo. A corto plazo, yo muchas veces, ¿verdad?, camino muchísimo en las calles de Managua y cuando llego a mi casa, que ya estoy libre del sol, de pronto me duele mucho la cabeza, comienzo a sentir incluso mi piel, que me duele en el rostro. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, a corto plazo? A corto plazo, cuando uno está expuesto mucho al sol, la piel prácticamente se quema. Una quemadura que uno recibe, lo que nos lleva a una deshidratación de la piel y, por tanto, nos va a llevar a los malestares generales, pues, dolor de cabeza, malestar general, nos puede llevar también. Eso es lo que la gente le conoce como insolación. Entonces, sí, es uno de los problemas que se pueden dar posterior a la exposición prolongada al sol. Perfecto. ¿Cuáles son las recomendaciones para que nosotros podamos utilizar protector solar? Lo principal es escoger un buen protector solar, preferiblemente no de los comerciales, sino que son indicados por médicos, que nos protejan contra el rayo ultravioleta A, ultravioleta B y la luz visible, preferiblemente. Así nos cubre también la luz que recibimos en el hogar. Entonces, el protector solar hay que usarlo siempre, salgamos a la calle o no salgamos a la calle. Siempre hay que andar con su protector solar y aplicárselo de dos a tres veces al día, preferiblemente. Perfecto. Ahora, el tema del tipo de piel creo que juega un papel importante en estos temas, porque probablemente mi rostro no es un cutis no tan graso, hay personas que sí tienen un cutis bastante graso. ¿En esto influye también el tema de elegir un protector solar? Claro. Hay varios protectores solares disponibles en el mercado, desde protectores solares que son humectantes a protectores solares que son especiales para gente con piel grasa, que le llaman protectantes no oleosos, que no van a dejar una piel oleosa. Entonces, esto se recomienda a gente que tiene problemas, uno de la piel grasa y gente que tiene problemas de acné, también se le recomienda este tipo de protectores, que va a evitar que se empeore su estado general, su estado de su piel. Perfecto. Doctor, recomendaciones finales para que las personas podamos tomar ciertas medidas que parecen muy pequeñas, pero al final realmente tienen grandes resultados a lo largo de los años, cuando hablamos de protección solar. Sí, importantísimo, seleccionar un buen protector solar que nos cubra rayos ultravioleta A, ultravioleta B y la luz visible. También usar adecuadamente su protector solar, estar usándolo de dos a tres veces al día, descubrirse bien lo que es la parte de la cara, no solo una área, sino todo el rostro, el cuello y brazos preferiblemente, y igual evitar exposición solar. Solo porque es un protector solar no significa que tampoco se puede asolear, tiene que usar sombría, sombrero y buscar siempre la sombra para evitar los daños del sol. Por supuesto, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Este fue el segmento Cuidando su Piel, gracias por todas esas recomendaciones, que definitivamente yo creo que en el país en el que estamos, en la ciudad en la que estamos, tenemos que tomar muy en cuenta el uso de un protector solar, que vaya bien con nuestra piel, con todas esas recomendaciones que usted nos dio. Gracias. Vamos a continuar con mucho más aquí en la revista de Sol a Sol, ya se están preparando un grupo, señores, que a ustedes les encanta, a mí personalmente me encanta. Doctor, ¿qué tanto les gusta la cumbia? Bastante. Bastante, bastante. Así que vamos a poder disfrutar en unos minutos de Fusión 4. Doctor, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el segmento Cuidando tu Piel y le esperamos el otro miércoles. Gracias, gracias por la invitación. Claro que sí, vamos a continuar con mucho más de la revista y lo prometido de deuda. Pasamos con Fusión 4. Este segmento fue presentado por los protectores solares. Este es el...